Buenas tardes Hola buenas tardes Si con quien hablo? Hola tu hablas con engendro ENGENDRO Y que edad tiene engendro? Mire con gable 35 ENGENDRO Oye que te queris poco engendro Asi es Ya Ya y que macho? Mira Rupi te cuento Yo vengo saliendo de una relación Bastante larga Mira no fue mala Pero los últimos dos años se empeoró Pues ya terminamos Terminamos separándome Pero asi muy mala la relación Se terminó No por cosas que no No quiero recordar pero Que no vienen al caso Tuya o de la loca? No de la loca De la loca Pero eso no viene No es tanto y no me gusta recordarlo Mala situación Por eso se terminó muy en mala Ya queris pasar piola La cagaste vos y queris pasar piola No 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 si no la cagué Si no te preocupes Ya El tema Rupi que mira Y con el tiempo empecé a conocer Varias mujeres soltero Y a fines del año pasado Conocí a una mujer La conocí por una página de internet Por error Y empezamos a conversar A conversar a conversar Hasta que nos pusimos a salir Tenemos una relación Ya de bastantes meses Pero sabes que Rupi El problema mira Ella también viene saliendo de un matrimonio Bastante complicado Matrimonio Si matrimonio Bueno una relación Pues no matrimonio Una relación Bastante complicado El cual Desaire No la valoraban Prácticamente ella era una foto en la casa No era una mujer ni nada El tema es que Todos esos fantasmas Tanto los de ella Como los míos No nos dejan vivir tranquilos No por mi parte ¿Por qué? Porque yo ya ¿Por qué? Yo ya olvidé todos los temas míos Pero ella Confunde la relación anterior Como que yo voy a Reencarnarme En lo que Fueron antes con ella ¿Cachai? ¿En qué sentido? ¿Por qué? ¿Cómo la trataban a ella? No, no es que no la trataran mal Pero es que no la trataban No más pues Ella no existía Ya Ella no existía no más pues Para su pareja no existía Para nada Habían gritos Mentiras Eh Puta alcoholismo Etcétera pues Mira yo Yo cuando la conocía Ella igual Tomaba Fumaba Era como el único vicio Que yo tenía Rupi Fue una promesa que yo le hice a ella De dejar de Fumar Tomar Eh Drogas Mujeres Amigos Todo Mi vida cambió Quise Eh No sé Pues ser una persona diferente ¿Por qué está el temor a que te conviertas en una mala persona? No, no es una mala persona Pero es que como mentira Yo de repente trato de explicar las cosas Y a lo mejor no las sé explicar de la forma que a lo mejor ella está acostumbrada Y llega un tema que como que se confunde en mentira Piensa que es mentira Piensa que es mentira A ver Pero es que Pero es que aquí Es como pucha Puro Puro malo entendido En el sentido de que tú creís que puede llegar a pasar Porque parece que Entonces ella cuando yo le digo se le viene porque a veces pasa que Pucha Es como entonces así uno no podría nunca Volver a enamorarse O tratar de reiniciar otra nueva vida Mira Rumpis Es que estamos súper enamorados Ella me dice que me ama porque nunca la habían tratado con cariño Nunca la habían entregado respeto Nunca la habían valorado Eh Nunca la consideran tanto como la considero yo Eh como te digo yo Pasar de una persona a ser yo bastante frío Pasé a ser una persona demasiado cariñosa con ella Como te digo traté de cambiar yo mi manera de ser Y además Yo me puse a como escuchar mucho lo que Los defectos que ella me contaba de su pareja Anterior Entonces yo empecé a estudiar ese tema y dije No pues yo tengo que conquistarla Y la quiero para mí Voy a hacer todo lo contrario Y lo he hecho Yo como te digo por mi parte Yo paso todo el tiempo con ella Eh no Yo como te digo ningún problema El problema Rumpis que como te digo Yo como fui desordenado en mi tiempo Y cuando yo ahora estoy incorporándola a ella A parte de mi vida Pucha la gente cuando me ve me dice Oye que bien te felicito que estés con tu pareja Pero pórtate bien Y todos me dicen pórtate bien po Entonces ella me dice Puta quien sabe como fuiste Pero es que A ver es que Es que sabes lo que pasa compadre Que 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 Lo que fuiste poco importa ahora o Pero para ella le importa Bueno pero que ¿A ti te importa lo que ella fue o dejó de ser? Mira a mí A mí como te digo Yo cuando yo quedé con ella Si me interesa un poco saber de ella Para no cometer los errores con ella Los errores que ella Las penas que sufrió O los errores que cometieron con ella Porque no los quiero yo cometerlos con ella ¿Cachai? Mi tema pasado Yo para mí lo dejé muy atrás ¿Entonces? Yo como te digo Yo lo tengo Es que el problema es que ella Ella no puede estar tranquila con eso Y ella tiene miedo de que yo caiga Yo no sé Pues yo me voy para mi casa y me pregunta ¿Estáis tomando? No, no he tomado Oye ¿Estáis fumando? No, no estoy fumando ¿Sabéis lo que pasa? Que entonces Entonces No, no, no No va a suceder Lo que tiene que suceder Que es que las cosas avancen Ese es el tema Ese es el tema ¿Cachai? Yo Me cuesta mucho que ella No sé Pues yo ahora la he visto con una actitud Que me No sé Por ejemplo Aparecieron personas de mi pasado Como que la están molestando a ella Ella anteriormente escuchaba Y le daba Importancia a lo que ellos hablaran Y nos llevaba a un tema de pelea Ahora no Ella está con el tema de Eh Defenderme Ella me Ahora se supone que lo que yo digo es ley Ya no investiga mis cosas Pero de repente Hay cositas pequeñas Eh Que gatillan Una discusión Porque me dicen No, no te creo Entonces Pucha Yo a ella Yo no desconfío Por ejemplo Rumpi Yo no le Yo no ocupo celular Eh Yo nunca le reviso su teléfono Nunca le reviso nada Ya pero espérate Pero ella sí Ah Pero ella sí te digo Sí Pero es por Por temas laborales Por temas cosas así Pero es que ella desconfía Es que no me lo explique a mí ¿Cachai? Es el tema Es el tema Yo como te digo Yo no desconfío de ella Para mí Es mi mujer Yo me planifico con ella Por muchas cosas De verdad Yo vengo de una relación Eh Larga Pero no siento el amor No, no sentía el amor Que yo siento ahora Por esta mujer Entonces Si me la estoy jugando Y hacer todo Es porque realmente Quiero estar con ella ¿Cachai? Ella también me dice lo mismo Y también se la juega Todo Pero de repente Eh Como que su Es que aquí tiene que ser Pasado pisado Y me cuesta que ella Dice ese pasado Me cuesta mucho Bueno, igual tengo paciencia Yo sé Yo sé el proceso que ella pasó Y sabía los problemas Que traía Y me comprometí a Estar con ella El tiempo que fuese necesario Para que sale todo esto Claro, a veces la relación Se hace interesante De mis discusiones Porque también todo amor Se pone fome ¿Cachai? Y de repente Lo reencuente Las reconciliaciones Son bonitas Sí, pero es que si la loca Nunca la quisieron Nunca la Tú me decís Que la tenían olvidada Que no la pescaban Y tú si estás haciendo eso Eso debería dar Como para renovar todo Y no mirar para atrás Pongo Claro Entonces Es que eso es lo que te digo Que si vamos a estar todo el rato No, es que una vez Vos te van a sacar el currículum De lo que uno hizo para atrás Siempre Claro Es el tema que yo Por ejemplo Eh No sé Pues cualquier cosa Y como que Ah, no, no sé No sé Pues mola dar una vuelta O no sé Ir a comprar algo Ah, es que te fuiste a juntar con una mina No, pues yo no estoy en esa Pues yo no sé No, es que así no se va a poder papito Difícil Ese es el problema Sí, súper difícil Así que dile que O la corta O se acabó Esto es Soy Rebelde No sé No sé No sé No sé No sé ti No sé